No quiero ser el villano de esta historia de amor. Capítulo 1 El momento en que me desperté. Parte 1 Ah. Ese día, recordó. Tuvo un repentino dolor de cabeza terrible, y fue como si un recuerdo oculto en la parte posterior de su cerebro hubiera sido abierto. ¿Cómo, soy un pedazo de mierda, si hubiera gente alrededor, dirían? ¿Qué está murmurando este tipo? Afortunadamente, está solo en su apartamento. Las bolsas de basura esparcidas por la habitación sugieren que la habitación está bastante sucia. MMMM estaba sentado en medio de una de esas habitaciones con un puchero, los brazos cruzados y estaba pensando. ¿Cómo sucedió esto? Extrañamente, no recuerdo el título, pero, es el tipo que le roba el amigo de la infancia, al personaje principal, ¿verdad? ¿De qué está hablando realmente este tipo? Cualquiera pensaría. Pero lo que le sucedió nunca puede pasar como una broma. Porque ahora se acuerda. Un recuerdo de cómo solían ser las cosas, antes de vivir en este mundo. Veo que eres, Shishidor Yuichi. T barra N. Creo que está hablando en un tercer punto de vista, refiriéndose al nombre del personaje al que transmigró. Honestamente, no sé, soy estúpido. Shishidor Yuichi, ese es su nombre. No, es tanto su nombre como otro nombre. Su nombre es diferente al que tenía cuando vivía en el viejo mundo, pero es un nombre con el que está familiarizado desde hace muchos años en este lado del mundo. No tiene intención de decir nada sobre el nombre ahora, a pesar de que se han recuperado sus recuerdos dormidos. Bueno, solo porque lo recordé no cambia nada, ¿verdad? El recuerdo que recordó, el recuerdo que ahora tiene, es que él es un personaje en cierto doujin. Es un cómic para adultos y el género es netorare, y francamente, él es el tipo que roba a la chica de la que el personaje principal está enamorado. Él dijo, oh, mierda, esto es un dolor en el culo. Su manera de hablar es atraída por su cuerpo y grosera. Se puso de pie y se miró en el espejo. Él es alto y rubio, sus orejas están perforadas y su cuerpo es musculoso, y tenía una enorme figura de polla, lo que lo hacía perfecto para el papel de mujeriego. Puede que este tipo no sea el mejor, pero es guapo. De hecho, era un joven apuesto que se miraba en el espejo. Tiene un aspecto completamente coqueto y delincuente, pero tiene un rostro bien desarrollado y, por segunda vez, un cuerpo bien formado. Su cuerpo robusto da una sensación de fuerza, que es suficiente para derribar fácilmente a una mujer promedio. Si ignoras el hecho de que parece un delincuente, en realidad es un hombre guapo. Bueno, supongo que por eso está preparado para tener aventuras con mujeres. Sería popular si fuera normal, y si dices que se ve frívolo y seductor con su boca, eso es comprensible. ¡Ja! Dejó escapar un fuerte suspiro. No es solo el hecho de que recordó lo que le molesta ahora, es el reflejo de su comportamiento antes de recordar. No es el mal comportamiento lo que lo hace ser quien es, pero, él tenía relaciones con mujeres a su manera. Afortunadamente, no parece tener ninguna relación con mujeres que tengan hombres como compañeros en sus recuerdos, pero, ¿qué diablos está haciendo? Claro, es bueno ahora, pero, te enamoras profundamente de la heroína y luego se la robas al protagonista. Y la heroína también es una mujer, y siente aversión por Ryuichi, quien es frívolo, pero ella tiene una relación física con él debido a un desarrollo conveniente característico del manga erótico, ¿o fue un fraude? Su cuerpo sigue siendo el mismo, su pasado sigue siendo el mismo, pero su forma de pensar cambia y sigue siendo Ryuichi y no Ryuichi, se podría decir. En otras palabras, su proceso de pensamiento normal se ha despertado y no le gusta acostarse con la mujer de nadie. O tal vez Ryuichi es solo un tipo jodido con una familia jodida. Siento cierta simpatía por la difícil relación con la familia en mi memoria y la historia de fondo que no se describe en el doujin, pero no justifica las fechorías que siguieron. Hizo una pausa por un momento para dejar de pensar en su familia, dándose cuenta de que pensar demasiado en ella lo haría sentir deprimido. Ryuichi Shishido, algo en su nombre me hace pensar que podría estar teniendo sexo. Es un nombre completamente ajeno a la mafia. Es un buen nombre y apellido, y es un nombre tremendamente memorable. Bueno, si hay una prueba, será difícil anotar el nombre cada vez que haya una. Bueno, solo porque recuerdo, no cambia nada. Salgamos. Ryuichi se levantó y se dirigió directamente a la puerta principal, pero en el camino pisó una de las latas y se cayó. Fue lamentable ver a un tipo grande caer tan estúpidamente. Ryuichi decidió limpiar un poco cuando llegara a casa. Una brisa fresca lo recibió cuando salió. Era abril y acababa de pasar al segundo año de su escuela secundaria actual. Este año, cambió de clase, y el protagonista y la heroína del manga también están en la misma clase. Como había estado involucrado en una cierta cantidad de coqueteo durante su primer año, los miembros más serios de su clase lo miran con el ceño fruncido. Uf. Un gran suspiro se le escapó. Ryuichi ni siquiera se tapó la boca con la mano. Esta era una señal de que se sentía un poco fuera de sí, y que estaba un poco confundido e incapaz de aceptar la situación actual. Puedo entender cómo te sientes, pero, tal como me sentí, la apariencia de Ryuichi es la de un completo delincuente. Es por eso que muchas personas que pasan por la calle junto a Ryuichi lo miran y se alejan para mantener la distancia. Aunque estoy un poco sorprendido por esto, no puedo evitar preocuparme ya que ha sido así hasta ahora. Fue cuando Ryuichi caminaba sin rumbo fijo por la ciudad. Suéltame. No es gran cosa. ¿Verdad? Te prometo que no te haré sentir mal. Por favor no. Si te pones demasiado violenta, voy a tener que callarte. Oye, pequeña. ¿Qué? Había un hombre tratando de tomar a una chica frente a mí con impunidad. Se veía frívolo como Ryuichi, pero sabía que era mayor que Ryuichi. El transeúnte fingió no verla y no la ayudó. Ryuichi había vivido una vida de seducción de mujeres, y también era bueno en aventuras de una noche, pero esta vez era diferente. En otras palabras, decide ayudarla. ¿Quién diablos eres tú? Maldita sea, mira, ríndete. El hombre se volvió hacia Ryuichi mientras se acercaba. Atrapada en el acto, la mujer también miró a Ryuichi y allí sus ojos se abrieron como platos. El rostro del hombre también sorprendió a Ryuichi, porque ella no era ajena a Ryuichi. Tenía el pelo negro, largo y sedoso que le llegaba hasta la espalda, largas aberturas en los ojos, un rostro hermoso, grandes pechos que elevaban su ropa a la lujuria de un hombre y unas piernas deslumbrantes que asomaban por debajo de la falda, todo lo cual la hacía muy especial. Atractivo. Sí, su nombre era Rindo Shizuna, la misma heroína que Ryuichi le iba a robar al protagonista. Shishido-kun. ¿Qué demonios te pasa? Ryuichi se rió entre dientes tanto de Shizuna, cuyos ojos parecían haber perdido sus esperanzas, como del hombre que estaba asustado por la apariencia de Ryuichi. No esperaba que ninguno de ellos lo mirara de esta manera, o incluso un poco, para el caso. Dio un paso adentro y el hombre retrocedió. Acercándose lentamente y mirando al hombre desde su altura, Ryuichi habló. ¡Lárgate de aquí! ¡Aiii! El hombre salió corriendo a gran velocidad con un rebote. Ryuichi estaba atónito por lo cobarde que era el hombre, pero luego dirigió su atención a Shizuna, quien se estaba enredando a continuación. Ella miró hacia otro lado como si estuviera asustada, pero Ryuichi asintió con la cabeza y dijo. Bueno, eso es de esperar. Lamento haberte asustado. Estoy seguro de que no volverá, pero ten cuidado de camino a casa. ¡Ah! Con eso, Ryuichi pasó junto a Shizuna. No dijo una sola palabra de agradecimiento hasta que finalmente pasó, pero a Ryuichi no le importó. Pero cuando estaba a cierta distancia, escuchó una voz detrás de él. ¡Ah! Gracias, Shishido-kun. Punto 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 punto. Gracias, ahora que lo pienso, nunca me había dicho eso tanta gente. Nunca me habían dado las gracias por mi trabajo. Lo más que puedes hacer es ir al sitio web de la empresa y pedirles unos minutos de su tiempo. ¡Uned! Es por eso que Ryuichi giró su rostro solo hacia Shizuna y respondió eso. Su expresión en ese momento era una sonrisa como la de un niño pequeño, y no había duda de que era una sonrisa hermosa para que cualquiera la viera. Exclamación de apertura punto 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 Exclamación de cierre. Shizuna, quien rápidamente volvió la cabeza, estaba deprimida porque la sonrisa de Ryuichi era tan espeluznante. Mas, arrojado de repente al mundo del manga que conocía, comienza su historia. Veremos qué tipo de vida llevará y qué tipo de conexiones podrá hacer. Line 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 line. Parte 2. Ella es muy bonita, no es así. Cuando Ryuichi regresó a su apartamento, recordó su encuentro con Shizuna. Bueno, ciertamente tenía el aspecto de una heroína de manga. Tenía una combinación de encanto que haría que cualquier hombre la añorara y quisiera devorar su cuerpo. Era frustrante, pero comprensible, que Ryuichi originalmente se hubiera enamorado de ella y hubiera hecho todo lo posible para ponerle las manos encima. Oye, nena, ¿quieres ser mi chica? No, no lo haré. No me gustan los hombres frívolos como tú. La introducción comienza con este tipo de conversación. Tan pronto como termina el punto de vista del personaje principal, comienza su intercambio y crea esta atmósfera repugnante, pero pronto Shizuna es atacada por Ryuichi. Lo primero que viene a la mente es el hecho de que los dos están hablando de lo mismo, pero de manera diferente. Jaja, qué mundo más cruel, sabiendo lo que sabe sobre este mundo, Ryuichi pronunció esas palabras. Se acostó en la cama por un rato y pensó en las cosas, pero estaba harto de una habitación desordenada después de todo el desorden áspero y sucio, por lo que Ryuichi comenzó a limpiarla. Clasificó la basura en bolsas de basura limpias sin mezclar basura combustible y no combustible. Después de limpiar por un tiempo, todavía estaba un poco desordenado, pero hasta cierto punto estaba limpio. Ryuichi pensó que estaba bien, asintiendo con la cabeza, a pesar de que antes tenía una habitación desordenada para compararla. Bueno, entonces, voy a preparar algo de comida. Cuando se trata de cocinar la cena, básicamente solo prepara fideos en taza. Cuando está de humor, cocina una comida sencilla y sus hábitos alimenticios están completamente desordenados. No está claro si es algún tipo de poder adaptativo o si su cuerpo está construido de esa manera. MMM Mientras esperaba en silencio con agua caliente en su taza de ramen, sonó el intercomunicador para anunciar una visita en su habitación. No es tanto para Ryuichi que sea inusual que alguien entré a esta hora. No es un buen momento. Aunque sabía quién era en su mayor parte, Ryuichi se dirigió a la puerta principal de inmediato. Sin comprobar quién había entrado, abrió la puerta y allí estaba ella, una mujer muy llamativa. Hola Ryuichi, me alegro de verte de nuevo. Oh, mencionaste que vendrías a... Está bien. Somos solo tú y yo, después de todo. Con eso, la mujer entró a la casa. Ella dijo, ¿Eh? ¿No está un poco más limpio? Limpie. HMM, eso es inusual. Bueno, todavía está sucio. Sombra. La mujer se sentó con un ruido sordo, como si conociera el lugar como cualquier otra persona. Ahora bien, esta llamativa mujer era, para decirlo simplemente, como una amiga. Ella era alguien con quien había entablado una relación traviesa antes de recuperar la memoria. Su nombre es Yomichisa y es estudiante universitaria. Como se mencionó, se destaca por tener una apariencia llamativa, con cabello castaño semilargo, y debajo de su chaqueta usa una camisa abierta en el pecho, sin siquiera tratar de ocultar su amplio escote. ¿Has cambiado de humor? No lo sé. Solo pensé en pensar un poco en cómo me voy a comportar. A pesar de no notar el cambio en el mismo Ryuichi, parece que los demás pueden ver el cambio en él muy claramente. Aún así, Ryuichi no pareció molestarse por el cambio y comenzó a comer la taza de ramen que había preparado. Al menos deberías cocinar algo simple. Arruinarás tu cuerpo si sigues comiendo ese tipo de comida. Entonces cocínalo para mí. Llámame cuando quieras. Puedo hacer eso por ti. En respuesta a las palabras de Chisa, Ryuichi terminó la conversación diciendo, Supongo que lo haré entonces. Para empezar, no parece haber ningún encuentro entre él, un estudiante de secundaria, y ella, una estudiante universitaria, pero hay muchos encuentros por ahí si uno sale de noche en la ciudad. Ryuichi y Chisa se conocieron en cierto club nocturno. Aunque los menores no pueden visitar el club, no es un problema para alguien tan travieso como Ryuichi. Los dos se conocieron allí y tuvieron una aventura de una noche por invitación de Ryuichi. Ryuichi pensó que su relación debería haber terminado allí, pero a Chisa parecía gustarle mucho Ryuichi y la relación continuó después de eso. ¿Se siente bien poder simplemente jugar, pero seguirías siendo capaz de vivir una vida normal? Esa es la pregunta que Ryuichi se hizo a sí mismo. Un estudiante de secundaria normal no haría un amigo, ni pensaría en acostarse con la novia de otra persona en primer lugar. Bueno, si alguien dijera eso, la historia colapsaría y el significado de la existencia de Ryuichi en este mundo se perdería por completo. Es triste que poner los cuernos sea el único propósito que tengo en mi existencia, what? No es nada. Después de terminar su fideo, Ryuichi sorbió la sopa. Ahora finalmente terminé, dijo Ryuichi. Vamos, hagámoslo. Creo que es demasiado repentino para eso, ¿sabes? ¿De qué estás hablando? Cuando te miro, no puedo soportarlo. ¿Tienes alguna idea de quién es la culpa de que tenga este tipo de cuerpo? A mí. No me sorprende. Nadie me hace pasar un mejor rato que tú, ¿sabes? Nunca mencionó que lo había preparado para que fuera así. No hace mucho, Ryuichi se habría sentido mejor cada vez que escuchaba tales palabras, pero ahora que sus recuerdos del pasado han regresado, no sabe cómo reaccionar. Pero aún así, su cuerpo era honesto. ¿No sientes lástima por ti mismo frente a tus compañeros en la escuela secundaria? Tú eres quien me hizo de esta manera, vamos. Date prisa. Ryuichi responde a la solicitud de Chisa porque aunque su conciencia cambia, no cambia la forma en que ha estado viviendo su vida. Sabía que eras la mejor. La mayoría de las mujeres estarían tan nerviosas de ser abrazadas por un cuerpo como este. Y cuando las cosas terminaron, Ryuichi se acostó y tomó a Chisa en sus brazos. Para Ryuichi, quien generalmente no se lleva bien con los chicos serios y se junta con los marginados, Chisa era una mujer con la que era fácil llevarse bien, incluso si también era miembro del mismo grupo. Fue fácil tratar con ella porque aceptó que Ryuichi era este tipo de persona y continuó la relación con él. Chisa es popular en la universidad, ¿verdad? Pero supongo que estoy mucho más allá de los celos cuando puedo hacer lo que quiera contigo. ¿No te importa eso, verdad? Diré la verdad. Ryuichi asintió con la cabeza. Una cierta cantidad de cambio en la conciencia no cambia la forma en que uno vive, Ryuichi siempre había creído. Esto siguió siendo cierto incluso después de que él abrazó a Chisa y ella se fue. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ocurriera un cambio en su vida diaria. Buenos días, Shishido-kun. Buen día. Al día siguiente. Ryuichi fue a su escuela secundaria y se unió a su clase y los demás todavía lo veían desde la distancia, hasta que la heroína, Shizuna, se le acercó. Lo primero que me viene a la mente es el hecho de que los dos han estado en el misma escuela juntos desde hace un par de años. Como si esa normalidad se hubiera roto, Shizuna llamó a Ryuichi cuando entró al salón de clases. ¿Shizuna? El amigo de la infancia de Shizuna y el protagonista del mundo también miraba el comportamiento de Shizuna con incredulidad. Más desconcertado que ellos, sin embargo, estaba Ryuichi. Incluso con el hecho de que había salvado a Shizuna, nunca pensó ni por un momento que se involucraría en un lugar tan público. Shishido-kun, gracias por lo de ayer. Fuiste de gran ayuda. Recibí un agradecimiento ayer, ¿verdad? Ya no es necesario. Se supone que debo decirlo, ¿verdad? Ayer pensé que era grosero de mi parte no agradecerte por eso, de inmediato. Eres demasiado sincero, murmuró Ryuichi en su mente. Y hablar con ella sobre un tema normal como este era algo que no estaba representado en el manga. Originalmente, Ryuichi se involucró con ella por una razón. Quería tener todo de ella. ¿No es normal ser directo? No, no creo que eso sea lo que quise decir. La forma en que ha vivido su vida hasta ahora ha creado el tipo de persona que es. Pero, por supuesto, Ryuichi no tiene intención de hablar mucho de eso, incluso con Shizuna. Pero aún así, Ryuichi estaba preocupado de que estaba perdiendo los estribos. Fue una experiencia nueva para él, porque en la primera mitad del encuentro, la única expresión en el rostro de Shizuna cuando miraba a Ryuichi era de disgusto y miedo, sin mencionar la otra mitad, cuando estaba en medio de su placer. Vamos, vuelve a tu asiento. Tu querido amigo de la infancia te ha estado observando todo el tiempo. Él no es así, dijo. Bueno, está bien. Shishido-kun, hablaré contigo más tarde. ¿No existe tal cosa como otra vez? Murmuró Ryuichi, pero Shizuna no lo escuchó. Ryuichi dejó escapar un suspiro de cansancio, sin esperar que su encuentro casual cambiara la impresión que Shizuna tenía de él de esa manera. Mientras tanto, el personaje principal lo miraba fijamente. Lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin. Parte 3. Alguien me está mirando mucho. Ryuichi murmuró en voz baja para sí mismo mientras hacía todo lo posible por sofocar un bostezo. El segundo periodo acababa de terminar, pero aún podía sentir una mirada penetrante sobre él durante el descanso. Suspiró, teniendo una vaga idea de quién eran esas miradas. Debe ser el protagonista, Hey, Ryuichi no estaba del todo seguro, pero estaba relativamente seguro de que tenía razón. El protagonista de este mundo se llamaba Shinozaki Shoui. Tenía un aspecto tan anodino que uno podría confundirlo con una mera mafia, un personaje secundario. Pero, bueno, supongo que ese es el rasgo definitorio de un protagonista. Supongo que iré al baño. Todavía sintiendo su mirada sobre él, Ryuichi se levantó de su asiento. Mientras salía del salón de clases, lo miró a hurtadillas, y sus ojos se encontraron perfectamente. Parece haber sido influenciado por el hecho de que Shizuna habló con Ryuichi. ¡Aaah! Mientras estaba en el baño, Ryuichi pensó en este mundo una vez más. El mes actual seguía siendo abril, mientras que la historia principal comenzaría antes de las vacaciones de verano. Justo antes de que comenzaran las vacaciones de verano, Ryuichi y Shizuna tendrían relaciones sexuales entre ellos. Luego, durante las largas vacaciones, Shizuna sería entrenada a fondo para convertirse en una mujer del agrado de Ryuichi. ¿La gente realmente cambia, no? Shizuna tenía el aspecto de una yamátona de sico y un cuerpo travieso que contrastaba por completo con su aspecto puro. Sin embargo, después de las vacaciones de verano, se tiñó el cabello de rubio e incluso cambió la forma en que se vestía, de modo que su aduendo apenas se ajustaba a las normas escolares. Ambas versiones de Shizuna se habían dibujado maravillosamente, tal vez un testimonio de cuán hábil era el ilustrador. Sin embargo, la preferencia de Ryuichi mintió abrumadoramente por el actual Shizuna. Antes de recuperar la memoria, prefería los tipos llamativos y llamativos, pero ahora que la recuperó, sus gustos cambiaron hacia las chicas puras y rectas. Bueno, no es como si nada de eso importara. La historia principal comienza antes de las vacaciones de verano, lo que significa que es cuando Shinozaki y Shizuna comenzarán a salir. Es por eso que Shizuna dijo antes que no veía a Shinozaki de esa manera. Es porque aún no es consciente de su amor por Shinozaki. Ryuichi salió del baño después de hacer sus necesidades, pero mientras caminaba por el pasillo, los otros estudiantes lo evitaban constantemente. Lamentablemente, Ryuichi ya se había acostumbrado a esta vista familiar. Pero incluso un hombre como Ryuichi tenía a alguien que lo llamaba. Yo. ¿Tuviste que hacer un basurero o algo así? Diablos, no. Cuando regresó al salón de clases, se le acercó otro chico extravagante similar a él. Su nombre era Fusimi Makoto, un compañero marginado y amigo cercano de Ryuichi. Había usado la palabra marginado para referirse a él, pero Ryuichi no era mejor. Además, Makoto también tenía un nivel decente de habilidad académica. Era un misterio como estos dos chicos tenían especificaciones considerablemente altas. No todos los días veo a Rindo hablando contigo. ¿Te la follaste? No, no le he hecho nada. Ryuichi respondió a las palabras directas de Makoto con una mirada que decía que estaba siendo un dolor en el trasero. Ryuichi no sabía de sus otros amigos, pero estaba seguro de que Makoto le preguntaría esto. Después de todo, incluso los amigos de Ryuichi pensaron que era muy extraño verlo a él y a Shizuna juntos, ya que apenas tenían nada que ver el uno con el otro. Porque ya sabes, si la hubieras jodido, estaba pensando en pedirte tus obras. No hay muchas chicas en nuestro grado tan lindas como ella. Nunca cambias, ¿verdad? Prácticamente vive de acuerdo a los caprichos de su mitad inferior, pensó Ryuichi, pero Ryuichi no estaba en condiciones de burlarse de él ya que era igual hasta el otro día. Además, lo que había dicho antes no era una excusa ni nada. Realmente no había nada entre él y Shizuna, así que sintió que no había nada en particular que decirle. Makoto también parecía haber adivinado por los gestos de Ryuichi que realmente no pasaba nada, así que dejó el tema así. Por cierto, Ryuichi. Pronto habrá otra fiesta en ese club. ¿Vienes? Y a ese club fue donde Ryuichi había conocido a Shiza. Era una fiesta en la que muchos chicos y chicas se reunían regularmente y griega. Bueno, elegían a cualquiera que quisieran para tener una aventura de una noche juntos. Básicamente, puedes pensar en ello como una típica fiesta clandestina y sombría. No, creo que dejaré las fiestas por un tiempo. ¿En serio? Los ojos de Makoto se abrieron con genuina sorpresa ante la respuesta de Ryuichi. En esta etapa, Ryuichi sabía muy bien qué tipo de imagen tenía, pero desde que recuperó la memoria, había perdido interés en ir a esos lugares. Tú, un infame fanático del sexo, saltándote una fiesta, me pregunto si los cerdos van a empezar a volar mañana. Eso es rudo. Maldad mía, culpa mía. Se disculpó y se rió. No. Solo digo que creo que has cambiado. Tienes un aire diferente sobre ti en estos días. Por supuesto, el antiguo tú también era bueno, pero diría que el nuevo tú es mejor en muchos sentidos, ¿sabes? Chisa también me dijo algo así. Ya me lo imaginaba. Cualquiera que realmente te conozca te dirá lo mismo. HRM. No era como si Ryuichi hubiera cambiado su forma de hablar, y tampoco podía decir nada sobre el aire que lo rodeaba ya que él mismo no sabía cómo se veía para los demás. Dejando de lado el hecho de que eran amigos que había conocido en circunstancias impuras, tanto Makoto como Chisa le habían dicho lo mismo, por lo que el aire alrededor de Ryuichi realmente debió haber cambiado. Bueno, si alguna vez decides venir, házmelo saber, ¿de acuerdo? Seguro. Sin embargo, nunca cambiaré de opinión. Definitivamente no voy. Ryuichi logró tragarse esas palabras. Pasó el tiempo, y ahora era después de la escuela. Ryuichi era el único que quedaba en el salón de clases, probablemente porque se había quedado dormido en su escritorio cuando comenzó la asamblea de fin de clases. Y nadie tuvo el corazón para despertarme y aunque no esperaría lo contrario. Los extraños nunca pensarían en hablar o llamar a alguien con la apariencia de Ryuichi, así que, en cierto sentido, así es como deberían ser las cosas. Se puso de pie con su bolso, que no contenía ningún material de estudio, y de repente dirigió su atención a un jarrón de flores. Había hermosas flores en él, pero el agua que tanto necesitaban para nutrirse estaba sucia. ¿Qué diablos está haciendo el tipo de servicio de día? Cambiar el agua de las flores era trabajo del estudiante de turno, pero parece que dicha persona no hizo ese trabajo hoy. Aunque no era bueno sacar conclusiones apresuradas, ya que tal vez simplemente lo olvidaron, Ryuichi no pudo evitar suspirar mientras levantaba el jarrón. ¿Oh? ¿Shishidokun? ¿MMM? Estaba a punto de salir y cambiar el agua del florero cuando ocurrió un encuentro inesperado. Era Shizuna. Llevando una bolsa en la espalda, parecía sorprendida mientras miraba de un lado a otro entre Ryuichi y el jarrón. Pensé que ya te habías ido a casa. Eh, sí. Solo olvidé algo y... ¿Por qué estás sosteniendo ese jarrón, Shishidokun? El chico de turno se olvidó de cambiar el agua de las flores. No quería que el agua se mantuviera sucia, así que pensé en cambiarla yo mismo. Los ojos de Shizuna se abrieron con asombro cuando escuchó las palabras de Ryuichi, aparentemente como si dudara de lo que había escuchado. No era algo que Ryuichi hiciera normalmente, de hecho, era algo que nunca había hecho antes. Esa era una razón más por la que se sentía un poco incómodo cuando lo miraban como lo que estaba haciendo Shizuna. ¿Está mal que haga esto? Eh. No claro que no. Solo pensé que esto era bastante diferente a ti, Peo. Lo siento, y Ryuichi se rió de la sincera disculpa de Shizuna. Pasó junto a Shizuna y se dirigió a cambiar el agua, solo para descubrir que Shizuna también había dejado su bolso y lo siguió. ¿Por qué me sigues? Solo porque, supongo. Se dio cuenta de que sería difícil rechazarla, así que permitió que lo siguiera. Una vez que llegaron a su destino, Ryuichi dejó el jarrón y se arremangó. Al hacerlo, sus brazos bronceados, gruesos y musculosos quedaron a la vista. Ninguno de los dos se dijo nada mientras pasaban el tiempo en silencio. Después de reemplazar el agua sucia con agua limpia nueva y fresca, Ryuichi pudo ver que las flores recuperaban visiblemente su vitalidad y espíritu. Ryuichi sonrió con satisfacción por haber hecho bien su trabajo, mientras Shizuna lo miraba aturdido de nuevo. Y supongo que los rumores en realidad son solo eso. ¿Rumores? ¿Rumores? Sí. He escuchado en muchas ocasiones que eres el peor delincuente en la historia de nuestra escuela secundaria y que eres insuperable en cuanto a lo rebelde que es tu personalidad. Bueno, en realidad no están fuera de lugar. Esos rumores susurrados no estaban del todo equivocados. Shizuna simplemente no conocía a Ryuichi lo suficientemente bien. Solo podía decir lo que hizo porque no tenía idea de lo que Ryuichi había hecho o cómo pasaba su tiempo. Pero creo que eres una persona muy amable, Shishido-kun. Cortalo. Soy cualquier cosa menos eso. Fufu, lo que tú digas. Solo sé que las personas que son realmente desagradables no dirían lo que acabas de hacer. TCH, Ryuichi se rascó la cabeza, preguntándose dónde habían salido tan mal las cosas. Como para infundirle un poco de precaución, o para hacerle saber qué tipo de persona era, Ryuichi presionó a Shizuna contra la pared. Se escuchó un golpe cuando colocó su mano junto a Shizuna, estaba haciendo el infame Kavedon. ¿Ese Shishido-kuni? Será mejor que no te pongas demasiado cómoda conmigo. Nunca sabes cuándo podría abalanzarme sobre ti. Ryuichi mostró una sonrisa traviesa en su rostro, como un verdadero delincuente. Pero entonces, sucedió algo extraño. En lugar de huir, Shizuna miró directamente a los ojos de Ryuichi con las mejillas rojas y sonrojadas. Ah, Ryuichi de repente recordó cierto e importante detalle. En la historia, Shizuna fue asaltada y corrompida por Ryuichi, pero ella misma tenía profundas tendencias masoquistas latentes dentro de ella. Ryuichi, al estilo típico de un doujin, despertó esta habilidad latente suya, pero seguramente eso no podría estar pasando ahora. Ryuichi negó con la cabeza. Me iré a casa ahora. Será mejor que te vayas rápido a casa también, ¿me oyes? Sí. Ella respondió tímidamente, y Ryuichi supo que era hora de irse. Siento que accioné un interruptor que no debería haber, reflexionó Ryuichi mientras se dirigía a casa. Lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin. Parte 4. Habían pasado unos días desde que Ryuichi recuperó la memoria. Nada ha cambiado mucho desde entonces, era algo que Ryuichi no podía decir. Por alguna razón, parece que Shizuna ahora lo llamó con más frecuencia que antes. Él mismo nunca la había llamado, pero ella lo compensó tratando de cerrar la brecha entre ellos de manera proactiva. Cada vez que veía a Ryuichi entrar al salón de clases, Shizuna caminaba inmediatamente hacia él, le decía buenos días y luego regresaba a donde había venido. Por supuesto, ni siquiera Ryuichi pudo decir que encontraba esto desagradable, pero sin embargo, suspiró y pensó para sí mismo que nada bueno saldría de que ella se involucrara con un hombre como él. Y ahí. Un día, mientras Ryuichi regresaba del baño, escuchó a Shizuna hablando con sus compañeros de clase a la vuelta de la esquina. Hola, Shizuna. ¿Shishido te hizo algo? ¿Por qué dices eso? Quiero decir, ¿no ha estado actuando raro últimamente? Hasta hace unos días, nunca había hablado con él antes, pero ahora estás tratando de acercarte a él de manera proactiva, es realmente sospechoso, ¿sabes? Ryuichi tenía una sonrisa amarga en su rostro, deseando haber hablado elegido en otro lugar donde no tuvieran la posibilidad de ser escuchados, especialmente por la persona en cuestión. Es un dolor en el culo, pero supongo que mataré el tiempo en otro lugar. Sin embargo, justo cuando Ryuichi estaba a punto de irse, se detuvo en seco. En cuanto a por qué, bueno, fue porque escuchó a Shizuna hablar en un tono severamente duro. Shishido-kun no me está engañando de ninguna manera. Solo estoy tratando de acercarme a él por mi propia voluntad, simple y llanamente. No puedo negar que hay muchos rumores desagradables sobre él. Después de todo, él tampoco los negó. Sin embargo, no creo que sea razón suficiente para alejarlo. Somos compañeros de clase, y además, él y no, el punto es. Shizuna había estado tratando desesperadamente de apelar a sus amigos sobre Ryuichi desde hace bastante tiempo. Pero, como era de esperar, llegar su punto a las otras chicas fue más fácil decirlo que hacerlo. Shizuna era la única que sabía que la había salvado en la ciudad y que había cambiado el agua del jarrón. Bueno, supongo que no debería seguir esperando aquí para siempre. Ryuichi se rascó la cabeza mientras salía de la esquina. Shizuna, que estaba de espaldas a él, no lo notó, pero las otras chicas que estaban frente a Shizuna claramente notaron su presencia. ¡Ay, Shishido-kun! Shizuna rápidamente se dio la vuelta. Sus ojos inmediatamente se iluminaron y brillaron cuando vio a Ryuichi, aunque él mismo no tenía idea de por qué. En circunstancias normales, debería haber tenido una expresión de disgusto en su rostro en lugar de esta. De hecho, Ryuichi había pensado en varias cosas. ¿Qué pasaría si la NTR en el manga fuera solo superficial, y en realidad le gustaba Ryuichi como ahora? Pero no, eso era imposible. Se decía claramente en el manga que Shizuna odiaba absolutamente a Ryuichi. En otras palabras, el Shizuna de este mundo se había desviado ligeramente del Shizuna del trabajo original. ¿Estás volviendo del baño, Shishido-kun? Sí. Acababa de terminar con mi negocio cuando los escuché hablando de mí. Se me hizo difícil pasar caminando, ¿sabes? Ryuichi desvió su mirada hacia las chicas que mencionaron el tema, haciendo que miraran hacia abajo con torpeza. Ni siquiera los estaba mirando, pero parecían asustados, lo que hizo que Ryuichi soltara un suspiro. No estoy realmente enojado con ustedes ni nada. Es natural que todos ustedes tengan ese tipo de impresión de mí. Si me teniera el pelo de negro y me quitara los piercings, ¿me tendrías menos miedo? ¿Eh? Oh, tal vez, supongo. El cabello negro realmente no se adapta a tu imagen, ¿no crees? Terriblemente directo ahora, ¿verdad? Comentado. Pero gracias a este rompehielos, las chicas parecieron haber bajado un poco la guardia. Todavía había algo de miedo visible en sus ojos, pero parecían ser muy receptivos al cambio de Ryuichi. Incluso yo no quiero involucrarme con otros más de lo necesario. Es por eso que prefiero ver a Rindo volver a ser como era antes. Pero no puedo hacer eso ahora que ya te conozco, Shishido-kun. Realmente disfruto hablar contigo, ¿sabes? ¿Sabes que tienes muy mal gusto en la gente? ¿O realmente ahora? Sus bromas de ida y vuelta fueron tan divertidas que las otras chicas terminaron sonriéndoles al unísono. Sin embargo, en ese sentido, cada vez que Ryuichi habló con Shizuna de esta manera, siempre sintió la mirada de cierta persona sobre él sin falta. Pero esta vez, no podía sentir nada en absoluto. ¿Hay algo mal? Shizuna inclinó la cabeza hacia un lado y preguntó. Pero, Ryuichi realmente no podía decir que ella era la causa de sus preocupaciones. ¿Sabes? Eres bastante diferente de lo que dicen los rumores sobre ti. Yo sé, ¿verdad? Y si miras más allá de su aspecto aterrador, en realidad es un poco sexy, ¿no? Demasiado tarde para empezar a cortarme ahora, chicas, ¿me oyen? Ajaja. No se adelante demasiado, señor narcisista. Jijiji. Ya no había ningún rastro de la atmósfera opresiva de antes. Ryuichi, un hombre que solía menospreciar a los demás, intimidarlos y juzgarlos, especialmente a las mujeres, ahora era más extrovertido y sus expresiones eran más variadas y vivas. Esto, junto con lo fuera de lugar que estaba para él, fue evidente el resultado del cambio en el personaje de Ryuichi. ¿Vamos a regresar al salón de clases, de acuerdo? Está bien. Nos vemos. Shizuna se quedó atrás mientras observaba a sus amigos irse a la clase. Ryuichi miró a Shizuna. ¿Por qué te quedas aquí? Su mirada parecía decir. No tienes que mirarme así, ¿verdad? ¿Por qué me hablas tanto últimamente? Era una pregunta directa. Los ojos de Shizuna se abrieron un poco, como si no hubiera esperado una pregunta tan directa. Después de un rato, volvió a mirar a Ryuichi y respondió. No sé. Siento que he aprendido cosas sobre ti que nadie más ha aprendido antes, entonces, ¿no crees que es normal que yo quiera conocerte más? Diablos si lo sé. Realmente no entendía sus motivos. Shizuna infló sus mejillas, lo que, ahora que lo pienso, era otra nueva expresión que Ryuichi nunca antes había visto en ella. Dio una sonrisa irónica y, al ver esto, la expresión de Shizuna también dio paso a una sonrisa alegre. Vamos, volvamos. No va a ser bueno si llegamos tarde a clase. Esa línea realmente no te queda bien. Calla. Por lo menos, a Ryuichi no le desagradaban sus conversaciones con Shizuna. Luego, después de la escuela, sucedió un evento que acercaría aún más a Shizuna a Ryuichi. ¿Shishido-kun? Y nos estamos viendo mucho hoy, ¿no es así? Shizuna se rió de los ojos entrecerrados de Ryuichi y le dijo que era una coincidencia. Los dos se habían conocido en el distrito comercial. Parecía que habían estado comprando comida para la cena cuando se encontraron. Bueno, en el caso de Ryuichi, en realidad no estaba comprando nada más que una taza de ramen, y Shizuna, por supuesto, también lo notó. ¿Sólo estás comprando taza de ramen? ¿Te estás burlando de esto? Son muy buenos, quiero que lo sepas. Sé que son deliciosos y no me estoy burlando de ellos. Todo lo que había que hacer era verter agua caliente y esperar tres minutos, y salió una comida deliciosa. Ryuichi debió tantas de sus cenas a la taza de ramen que a menudo se maravillaba ante el ingenio de la humanidad. Sin embargo, este episodio de Pub Ramen resultaría ser el punto de partida para todos los demás. ¿Qué vas a cenar, Shishido-kun? Taza de ramen. Ah, ya veo. ¿Kopara, qué? Shizuna estaba tan estupefacta que se quedó boquiabierta por el asombro. Ryuichi inclinó la cabeza, preguntándose qué pasaba. ¿Tener una taza de ramen para la cena y...? Quiero decir, no estoy diciendo que sea malo per se, pero no es malo para ti. Cuerpo. Por supuesto que no es saludable. Pero qué puedo decir, ya lo he estado teniendo durante años. Años. Anuncio. Porque vivo solo. Pasaron cosas y mis padres se fueron. Si no voy a cocinar, obviamente me los comería. ¿Y eh? Fue entonces cuando Ryuichi se dio cuenta. Incluso si hubiera querido explicar sus circunstancias, no debería haber sacado a relucir un tema tan tabú. Es decir, sus padres se han ido. Claro, al mismo Ryuichi no puede haberle importado que otros lo supieran, pero ciertamente no podría haber sido algo agradable de escuchar para el oyente. Oh. Lo siento por hablar de todas esas cosas desagradables. No, no lo estés. Shizuna parecía entristecido después de enterarse de las tristes circunstancias de Ryuichi y de que sus padres se habían ido. Al ver esto, Ryuichi se rió entre dientes. Reflexivamente logró la cabeza de Shizuna, antes de finalmente palmear sus hombros en su lugar. Vamos, ¿por qué la cara triste? Estás arruinando tu buena apariencia. Alegrar esa cara. Shizido-kun. Shizuna era verdaderamente una chica de buen corazón, tal como cabría esperar de una persona que lleva el título de heroína principal. Su encuentro de hoy fue solo una coincidencia, y se supuso que ese sería el final. Sin embargo, justo cuando Ryuichi estaba a punto de irse, Shizuna tomó su mano. Espera. ¿Sí? Aparentemente habiendo tomado una decisión, le habló a Ryuichi con una mirada seria en sus ojos. Te haré la cena. Llévame a tu casa, Shizido-kun. Por supuesto, la respuesta de Ryuichi fue instantánea. No. Lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin. Parte 5 Atardecía cuando Ryuichi llegó a su apartamento. No era exagerado decir que ese era el lugar donde se sentía más en casa. Sin embargo, hoy hubo una escena ligeramente diferente a la habitual. Así que este es el apartamento en el que vives, eh. Shizuna miró con curiosidad alrededor del edificio mientras Ryuichi exhalaba un profundo suspiro. Al final, Shizuna siguió a Ryuichi hasta su casa. Ella había agarrado con fuerza su mano y no la soltaba. Por supuesto, Ryuichi podría haberle quitado la mano a la fuerza, pero no quería hacerle nada demasiado duro. Y así fue como llegó la visita de Shizuna, aunque medio a la fuerza. Y esta chica tiene una vena impulsiva en ella, no es así. Ryuichi nunca podría haber predicho que ella visitaría su apartamento antes de que comenzara la historia principal. Un tiempo que, por todos los derechos, debería haber sido normal y sin incidentes. Aunque últimamente había hablado con él con un poco más de frecuencia, de ninguna manera era razón suficiente para justificar su falta de precaución al ir a la habitación de un hombre que vivía solo. Era tan alarmante que hizo que Ryuichi se preocupara por ella. Y en serio, deberías irte a casa. Vamos, te acompañaré hasta allí. Ya vine hasta aquí, así que no. No quiero. Dame un respiro, Yumi. ¿De verdad odias tanto que está aquí? Ryuichi exhaló otro gran suspiro. Bueno, no era como si fuera la primera vez que traía mujeres a su habitación de esta manera. Muchas mujeres, incluida Shisa, habían estado aquí antes. Ryuichi decidió que Shizuna era solo uno más de esos. Solo un aviso. La habitación va a estar un poco sucia. Y con eso, Ryuichi abrió la puerta. Tan pronto como lo hizo, una pila de bolsas de basura se rompió ante la pareja. No era una cantidad lo suficientemente grande como para abarrotar la habitación, pero al menos para una chica como Shizuna, era un espectáculo impactante. Realmente está sucio. Es por eso que te avisé. Esto definitivamente es más que un poco. Ryuichi se rascó la cabeza y le dijo que esto era mucho mejor de lo que estaba acostumbrado. Los dos entraron directamente y lo primero que hicieron fue, por supuesto, limpiar la basura. Esto va para allá, y aquel va para allá. Al final del día. En cuanto a este, simplemente tíralo. All right. Casi como un sirviente que sigue las órdenes de Shizuna, Ryuichi hizo lo que le dijeron que hizo de manera directa y enérgica. No había nada indecente o erótico en sus acciones. Ambos pasaban simplemente su tiempo limpiando. Una vez que terminaron, la habitación se había vuelto tan limpia que apenas era reconocible de su estado anterior. Vaya, mi casa parece un condominio de lujo ahora, ¿no? Tu habitación estaba demasiado sucia. Así es como se supone que debe ser. Esta vez, era Ryuichi quien admiraba la habitación pulida mientras Shizuna suspiraba. Apartó los ojos de Ryuichi y perforó los ingredientes que había comprado. Originalmente, estos ingredientes se iban a usar para la cena de Shizuna, pero parecía que los iban a usar para Ryuichi. ¿Esto está realmente bien? Anuncio no te preocupes. Le dije a mi mamá que tenía que cocinar en casa de un amigo con poca antelación. Ahora estoy realmente preocupada. Estará bien. Ahora bien, es hora de empezar a preparar la cena. Fue ver a alguien refrescante que no fuera Ryuichi parado en la cocina ahora limpia. Ryuichi casi se pierde mirándola, pero se sintió un poco incómodo ahora que no tenía nada que hacer. Y puaj. Hola Rindo. ¿Algo en lo que puedo ayudar? Shizido-kun, claramente no puedes cocinar. Ve a sentarte y esperar. Bueno. Ryuichi tenía un cuerpo más robusto que la mayoría de las personas de su edad, pero incluso él era incapaz de cocinar. Cuando Shizuna le dijo que esperara en silencio, él obedeció sus palabras y se sentó abatido. HMMMJ. Ryuichi miró fijamente a Shizuna, quien había comenzado a tararear una melodía mientras cocinaba. Sus ojos se encontraron varias veces y Shizuna sonrió y siguió cocinando. Pronto, una comida casera, la primera que Ryuichi había tenido en mucho tiempo, se desarrolló frente a él. Wow. Aquí tienes. No es mucho, pero disfrútalo. Ya que tomaría mucho tiempo cocinar suficientes guarniciones, Shizuna tuvo que hacer, me importa, un guiso que consiste en carne y papas. El estómago de Ryuichi gruñó cuando el delicioso aroma del estofado de carne y papa le hizo cosquillas en la nariz. Se atribuye con arroz blanco simple y sopa de miso, pero aún así, a Ryuichi le pareció una comida muy lujosa. Gracias por la comida. Juntó sus manos apropiadamente en señal de agradecimiento y rápidamente dañará la punta de sus palillos hacia el estofado. Agarró una patata y lentamente se la llevó a la boca, e inmediatamente, la dulzura de la patata se endureció por toda su boca, y los ojos de Ryuichi se iluminaron mientras metía más y más en su boca sin parar. Si metes la comida demasiado rápido, podrías atragantarte con ellos, ¿sabes? No te preocupes, estaré figu. Ver. ¿Qué te dije? Exasperado, Shizuna le pasó una taza a Ryuichi y se la bebió rápidamente. Él tosió y jadeó varias veces mientras ella le frotaba la espalda, pero a pesar de su exasperación anterior, sus mejillas pronto se relajaron y esbozó una sonrisa. ¿Es tan delicioso? Es absolutamente increíble. Han pasado años desde la última vez que probé algo tan bueno. Fue realmente una comida sabrosa, como lo demuestra la mirada en el rostro de Ryuichi. Shizuna comenzó a comer junto con Ryuichi, y pronto el arroz blanco y la sopa de miso, incluido el estofado de carne y papas, desapareció. Aunque Ryuichi fue quien comió la mayor parte del estofado, Shizuna no tuvo reparos e incluso estuvo sonriendo todo el tiempo, probablemente porque lo había comido con tanto entusiasmo. Anuncio. Eso fue realmente bueno, je, envidió al hombre que se casará con Rindo Shizuna en el futuro. Caramba, ¿qué estás diciendo de arrepentimiento? Al ver el rostro sonrojado de Shizuna, una pizca de travesura creció dentro de Ryuichi. Extendió la mano, la agarró del brazo y tiró de su cuerpo hacia él. ¿Qué? Sostuvo el cuerpo de Shizuna en sus horribles brazos. Para Ryuichi, el único propósito de llevar a una mujer a su habitación era por su cuerpo. Sin embargo, no le estaba haciendo esto a Shizuna con eso en mente. Era simplemente una broma. Tal vez te devorar. Ah, a continuación ya sabes, viniste hasta mi casa sabiendo muy bien lo que la gente dice de mí, así que estoy seguro de que no te importará si te empujo aquí y ahora, ¿verdad? Y ahí J. Ryuichi no pudo evitar preguntarse por qué su reacción fue diferente de lo que esperaba. De hecho, recordó que se había acostado con una mujer que había reaccionado de manera similar a Shizuna antes. En cualquier caso, no podía comprender su reacción sin importar cuánto lo pensara, así que la soltó. ¿Te das cuenta, Rindo, que he estado teniendo relaciones con un montón de mujeres? Así que es verdad. Sí. Sin embargo, en este momento solo estoy viendo a una persona, pero de todos modos, ese es el tipo de persona que soy. Estaba tratando de anunciarle a Shizuna, quien fue demasiado amable para su propio bien. El estofado de carne y papas estuvo delicioso, y se lo agradezco. Pero no debes seguir descuidadamente a un hombre a su casa, especialmente a uno que vive solo. Tienes suerte de que ese hombre sea yo esta vez, lo cual es un poco extraño viniendo de mí, pero aún así, hay muchos chicos que tienen ojos para ti. En el momento en que bajes la guardia, instantáneamente serás devorado por ellos. El cuerpo de Shizuna saltó y se estremeció. Al ver esto, Ryuichi se encontró que ya la había reprendido lo suficiente. Le dio una sonrisa irónica y sacó algo de dinero de su billetera. Toma, dinero por los ingredientes que usaste. No te atrevas a decir que no lo tomarás. Incluso yo me sentiría mal si no te devolviera el dinero. Y Fufu, está bien. Me lo llevo. Independientemente de la forma que tomara, lo mejor era liquidar cualquier dinero que debía o que había tomado prestado de otros antes de que lo olvidara. Aunque solo fuera para hacer la cena, dejaría que una chica de su clase gastara dinero por él era algo que Ryuichi no permitiría. Pero hombre, realmente me sorprendiste, ¿sabes? Nunca hubiera pensado que fuera una persona tan impulsiva. Normalmente, nunca harías algo como esto. Sí, pero simplemente no podía dejarte en paz. Por supuesto, puede haber sido molesto desde tu punto de vista, pero y en realidad, no, lo siento. Al final, todo esto fue por mi egoísmo. Y también eres demasiado amable hasta la exageración. Te juro que te van a engañar uno de estos días. N no soy tan idiota, de acuerdo. Su expresión, que cambiaba con frecuencia de un momento a otro, así como su belleza y simpatía, eran las señas de identidad de una heroína por excelencia. Hablaron un rato más antes de que Ryuichi decidiera acompañar a Shizuna a su casa. Realmente no tienes que hacerlo. ¿Cuántas veces hemos tenido esta conversación? Vamos, vámonos. Ryuichi salió primero de la habitación. Shizuna también salió de la habitación a toda prisa un momento después, pero pronto igualó el paso de Ryuichi y caminó a su lado. Oye, Shizido-kun. No, ya no te dejaré venir a mi casa. Shizuna infló sus mejillas después de haber sido golpeada por Ryuichi. Aparentemente, había querido preguntar si podía venir de nuevo. Por supuesto, a Ryuichi le encantaría poder volver a comer una variedad de sus platos, incluido su estofado de carne y patatas, pero aún piensa que era necesario trazar una línea en la arena. Es por eso que ambos podrán olvidarse del día de hoy y volver a cómo eran las cosas. Trató de convencer a Shizuna de que esto era lo correcto. A pesar de que me abrazaste con fuerza. Vamos, ¿qué tipo de tonterías estás haciendo ahora? Me equivoco, sin embargo... Ella ciertamente tenía un punto. Aunque ella no se había resistido, no había duda de que él había abrazado a Shizuna con sus horribles brazos. Su reacción había sido un poco sospechosa, pero debe haber sido vergonzosa, no obstante. Me pregunto qué pasará si le cuento esto a todos en la escuela. Y eres terco, ¿no? Fufu, entonces, ¿eso significa que tengo tu permiso para volver? Será mejor que no vengas a llorar si la gente se entera y empieza a correr mal los rumores sobre ti en la escuela, ¿me escuchas? Entiendo. J. Esta chica realmente lo entiende. Esta vez, fue el turno de Ryuichi de mirar a Shizuna con exasperación. Su sonrisa era tan hermosa a la luz de la luna que Ryuichi no pudo evitar admirarla probablemente con fascinación. Pero... Esto yo hace querer NTR ella, pensado para sí mismo. Y rindo, ¿sí? Nos vemos la próxima vez. Y bueno. Line 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 line. Parte 6. Estoy en casa. Después de que Ryuichi acompañó a Shizuna a su vecindario, previno llegar a casa de manera segura y sin incidentes. Se dio la vuelta una vez antes de que la puerta principal se cerrara, pero, por supuesto, él no estaba allí. Después de todo, se habían separado en el momento en que su casa apareció a la vista, por lo que debería estar de camino a casa ahora mismo. Shizido-kun. Cuando Shizuna susurró su nombre, sintió un calor inexplicable que envolvió su corazón. Ella nunca se hubiera sentido así si él no la hubiera rescatado del malvado playboy que había tratado de coquetear con ella el otro día. Originalmente sabía sobre Ryuichi porque era un compañero de clase de ella, y había escuchado numerosos rumores malos sobre él, que el mismo Ryuichi había afirmado. Debido a la personalidad íntegra de Shizuna, la única impresión que había tenido de él era que era alguien con quien nunca se involucraría. Sin embargo, en realidad, el Ryuichi con el que había hablado era completamente diferente de lo que decían los rumores. Por supuesto, incluso él no los negó, por lo que probablemente eran ciertos, pero aún así, Shizuna reconoció a Ryuichi como un compañero de clase en el que sin duda podía confiar. Me divertí mucho hoy. Dejó escapar una risa al recordar los eventos del día. Incluso ella no podía decir con seguridad por qué había llegado tan lejos antes, pero una cosa que sí sabía era que simplemente no podía dejarlo en paz. No pudo evitar acercarse a él cuando lo imaginó en casa, solo, comiendo una taza de ramen solo. Me pregunto qué es este sentimiento. El mismo Ryuichi no había tenido reparaciones en comer solo, y ella definitivamente no lo había hecho por última vez. Ella solo quería hacer algo por él. Quería agradecerle por salvarla, pero más que eso, quería quedarse a su lado, él, que era brusco pero amable. Sus brazos eran tan grandes. Y fuerte Jota cuando Shizuna fue abrazada por los musculosos brazos Ryuichi, sintió una emoción que nunca antes había sentido. Shizuna sabía que solo estaba bromeando, lo que la hizo sentir más segura en los brazos Ryuichi. Shizuna se llevó las manos a las mejillas. Estaban increíblemente calientes al tacto, y su corazón latía tan fuerte que podía oírlo latir. No podía olvidar la sensación de ser sostenida por esos horribles brazos suyos, y el hecho de que él le susurrara al oído que la devoraría también estaba vívidamente grabado en su mente. ¿En serio, qué me está pasando? Los latidos de su corazón continuaron sin cesar mientras Shizuna se enfrentaba al desconcierto ante este sentimiento que nunca antes había experimentado. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que la razón por la que no había resistido el tirón de Ryuichi en su brazo tanto esta vez como la última vez, el cabedón. Era que había una parte diminuta de ella a la que no le importaría que él lo hiciera. Su camino con ella, ella todavía no se había dado cuenta. No se había dado cuenta de esa cierta tendencia que yacía latente dentro de ella. Pasaría un tiempo antes de que lo hiciera. ¿Qué estás haciendo? Urk. Tal vez había estado sola en su imaginación, o tal vez no lo estaba. De cualquier manera, no había notado el acercamiento de su madre. Avergonzada al ver a su madre mirándola exasperada, rápidamente se quitó los zapatos y salió del vestíbulo. Lo siento mamá. Hoy tenía un asunto urgente. Está bien. Pero realmente fue una sorpresa. Nunca antes te había oído sonar tan desesperado. Fufu, me pregunto con quién estabas. Un amigo. Claro, seguiremos adelante con eso. El rostro de Shizuna se puso rojo ante la frase de su madre, lo que implica que ya había visto a través de ella. La madre de Shizuna, Saki, era una mujer hermosa. Quizás sería más fácil imaginarla si se la describiera como una versión un poco más madura de Shizuna. Debido a su apariencia juvenil, ella y Shizuna a menudo eran confundidas con hermanas cuando salían juntas. Shizuna había oído que varias personas se le habían acercado en su lugar de trabajo, pero que las habían rechazado a todas, como si no estuvieran interesadas en ellas en absoluto. Y han pasado años desde que papá tenía. Seguramente a mamá le vendría bien una nueva vida con alguien, pensó Shizuna. El padre de Shizuna, el marido de Saki, había desaparecido hacía mucho tiempo. Aunque Shizuna tenía algunas reservas cuando se trataría de volver a casarse, se aseguraría de mantener a su padre biológico y su padrastro hipotético como dos personas separadas en su mente si se tratara de eso. Sin embargo, por ahora, todo era especulación sin sentido por parte de Shizuna, ya que Saki no parecía tener intenciones de volver a casarse. Me iré al baño ahora, mamá. Está bien. Deja la bañera caliente cuando hayas terminado. Entiendo. Después de informar a su madre, Shizuna se dirigió al baño. Para Shizuna, su cuerpo era un precioso de su padre y su madre, y como tal, cuidaba mucho su cuerpo y belleza para mantenerlos lo más hermoso posible en todo momento. Nunca descuidó el cuidado de su piel, cabello y otras partes de su cuerpo. Después de que terminó de bañarse, Shizuna se vistió con su hermoso pijama rosa y esponjoso y se acostó en su cama. ¡Aaah! Me pregunto qué está haciendo Ryuichi en este momento. La mente de Shizuna se desviaba constantemente a este pensamiento. Hasta la próxima, dijo, Ejjjj. Cuando le había dicho esas palabras, la mirada avergonzada en su rostro era realmente linda. Su cuerpo estaba mucho más tonificado y desarrollado que el de Shizuna, pero era vanidoso y ostentoso, como un niño pequeño que no podía ser honesto. Aunque otros lo llamaban delincuente o mocoso inmaduro, cuanto más conocía a Shizuna a Ryuichi, más se interesaba por él. Shishido Kumi. El cuerpo de Shizuna comenzó a calentarse nuevamente mientras se imaginaba sostenida por esos horribles brazos suyos. Incluso sin que Shizuna lo desee, sus palmas comenzaron a acariciar sus grandes y femeninos montículos. Su cuerpo tembló, y cuando sintió que se aguantó un poco, de repente volvió en sí. ¿Ku qué estaba haciendo? Estaba desconcertada, pero obviamente, tampoco lo odiaba. Sus pensamientos estaban en desorden, pero su cuerpo, honesto como era, la impulsó a mover su mano a su pecho una vez más, de repente, su teléfono vibró. ¿Y Soei Kun? Había recibido una llamada de su viejo amigo de la infancia. Cogió el teléfono, dividió entre el alivio por haber recibido una llamada de él antes de cruzar la línea y el tormento por haber recibido la llamada en un momento tan terrible. Hola. Hola. Buenas noches, Shizuna. Buenas noches, Soei Kun. ¿Qué pasa? No era inusual para él llamar a Shizuna así. Después de todo, eran amigos de la infancia, por lo que a menudo hablaban cara a cara, sin mencionar las llamadas y mensajes de texto en sus teléfonos. Y ahora que lo pienso, no tengo la información de contacto de Shizido Kuni. ¿Me dirás si pregunto? A pesar de que estaba hablando por teléfono con su amiga de la infancia, su cerebro inmediatamente volvió a pensar en Ryuichi. Se distrajo, haciendo que se perdiera lo que él estaba diciendo por teléfono. ¿Shizuna? ¿Shizuna? Yo, lo siento. Entonces, ¿qué estabas diciendo? ¿Estabas distraído? Eso es bastante inusual para ti, Shizuna. Bueno, a veces sucede. Entonces, ¿de qué querías hablar? Ella continuó. Últimamente, has estado hablando con él y con Shizido, ¿no es así? No te está amenazando ni nada, ¿verdad? Cuando escuchó sus palabras, su estado de ánimo se desplomó instantáneamente. Apretó con fuerza su teléfono a pesar de sí mismo. Una vez más, sabía cómo veían los demás a Ryuichi, y sabía qué tipo de rumores circulaban sobre él. Pero Shizuna sabía, conocía al verdadero Ryuichi. Era natural que Soei no supiera, al igual que era natural que tomara en serio los rumores ya que nadie decía lo contrario. Aún así, odiaba el hecho de que, a pesar de su ignorancia, él tuvo el descaro de preguntarle si la estaba amenazando. No, no me está amenazando. Shizido-kun es una buena persona. Es una persona muy amable que incluso Saz, no, pero los rumores dicen que ha atrapado muchas mujeres antes, ¿sabes? Además, se salta clases y, en general, es irrespetuoso con los maestros. De ninguna manera es un tipo. Lo siento. Creo que me voy a la cama ahora. Adiós. Espera, Shizuna. Bip, bip, bip. Ella había colgado el teléfono. Como amiga de la infancia, Shizuna confiaba en Soei y, naturalmente, tenía buena fe en él. Sin embargo, ella no quería escucharlo decirle esas cosas sobre Ryuichi. Incluso si él solo estaba repitiendo lo que todos los demás decían, ella todavía no quería escucharlo. No importa lo que digan los demás, sé que Shizido-kun es amable. Su murmullo silencioso se derritió en la atmósfera sin llegar a nadie. Por supuesto, una parte de ella también se preguntaba si simplemente estaba poniendo demasiada confianza en él. Si solo estuviera viendo una fachada de Ryuichi. Aún así, Shizuna confiaba en Ryuichi, y eso nunca cambiaría. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Hay muchos malos rumores sobre él. Como tu amigo de la infancia, no puedo evitar preocuparme por ti. Lo sé. No quiero preocuparte, así que tendré cuidado con Shizido-kun, ¿de acuerdo? Los engranajes del cambio comenzaban a girar. Lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin-lin. Parte 7. Era un recuerdo aún fresco en la mente de Ryuichi. Había sido antes de que recuperara sus recuerdos. Mientras vagaba por la ciudad por la noche, se encontró con una mujer hermosa. Ryuichi le habló mientras caminaba sola, sus ojos teñidos de melancolía. Yo. ¿Qué hace una mujer hermosa como tú? ¿Caminando sombríamente sola en esta hermosa noche? Y. Estaba claramente coqueteando con ella, simple y llanamente. Para Ryuichi, una buena noche era una noche en la que podía conocer a una mujer hermosa y hacerle el amor apasionadamente en la cama. Así que ese día, Ryuichi solo estaba buscando a una mujer que estuviera dispuesta a ser su pareja. Si quieres, tú y yo podemos hablar de eso en esa tienda de allá. Fufu, suena bien. Creo que aceptaré tu oferta y dejaré salir todos mis problemas, solo por el hombre guapo que me llamó en esta noche solitaria. La mujer sabía que tener una charla era solo un pretexto suyo, pero a pesar de esto, asintió con la cabeza. Ryuichi llevó a la mujer a su bar favorito, dirigido por un estudiante de secundaria, gerente de Slash, que lo dejaba hacer lo que quisiera. Además de tener un espacio al frente para que los clientes comieran, el bar también tenía una habitación privada en la parte de atrás preparada para esos propósitos, que Ryuichi había usado para sus citas muchas veces. Sub, jefe. Hazme un favor y tráele un trago a la belleza que está a mi lado, ¿quieres? ¿Tienes otro esta vez? Eh, tú. Te sugiero que te vayas de aquí ahora. Todo lo que quiere hacer es joderte en la cama. Fufu, gracias por tu preocupación. Pero hoy, pensé en dejar que su calor me calmara. ¿Es eso así? Entonces no diré nada más. El gerente parecía haber sentido algo en la mujer y dejar que Ryuichi hiciera lo que quisiera. Como Ryuichi era menor de edad, todavía no se le permitía beber legalmente. A pesar de esto, estaba a punto de ignorarlo y tomar un trago de todos modos cuando notó que la mujer ya había bebido varias tazas. Cuando Ryuichi la vio de muy buen humor, la llevó a la trastienda. Aijota, Ryuichi tomó a la seductora mujer madura en sus brazos y la carga. Pareció sorprendida al principio, pero inmediatamente, puso su mano sobre el brazo de Ryuichi y dejó escapar un suspiro melancólico. Han pasado años desde que mi esposo tuvo, así que a veces, tengo como noches estas en las que no puedo evitar sentirme solo. Sin embargo, tengo una hija, así que cuando está en casa, alivia esa soledad. Pero hoy, se está quedando con un amigo suyo. Veo. Así que te sentiste solo y decidiste vagar por las calles por la noche. Sin embargo, en realidad no estaba tratando de buscar compañía. Iba a tomar un trago rápido e irme a casa. Pero entonces, me encontraste. Jota. La mujer se dio la vuelta y besó a Ryuichi en los labios. Estaba acostumbrado a besar, pero el arrepentido beso de ella lo tomó por sorpresa. Sin embargo, no contento con ser superado por ella, Ryuichi firmemente comenzó a entrelazar su lengua con la de la mujer. Eres bastante bueno. Sí, bueno, tengo bastante confianza en mi manejo de las mujeres. No te preocupes, me aseguraré de que disfrutes esta noche. Continuaron besándose apasionadamente, luego empujó su cuerpo hacia abajo sobre la cama. El cuerpo de la mujer era tan atractivo como el de cualquier mujer en edad universitaria con la que Ryuichi hubiera tenido relaciones, aunque probablemente tenía treinta y tantos años, ya que tenía una hija propia. Me siento tan segura en tus brazos. Eres un poco rudo, incluso contundente, pero mi cuerpo me dice que quiere que lo devastes sin sentido. Alegra oírlo. Ahora bien, oh, cierto. ¿Por qué no intercambiamos nuestros nombres? No me importa si usas un alias. Bien. Es posible que haya oído hablar del gerente, pero mi nombre es Ryuichi. ¿Qué tal el tuyo? El mío es Sakie. Peo. Pues bien, Sakie. Llenémonos de hacer el amor esta noche. Sí. J. Quaj. ¿Despierta ahora, Ryuichi? ¿Y Makoto? Un gemido escapó de su boca cuando Ryuichi abrió los ojos. Miró a su alrededor y vio que estaba en su salón de clases en la escuela, y muchos estudiantes todavía estaban adentro. Era natural ya que actualmente estaban en su breve descanso entre clases. ¿Me quedé dormida? Sí, y profundamente en eso. El maestro incluso renunció a intentar despertarte. Guau. Maldita mar, me equivoqué. Aunque no se sabía si se podía decir lo mismo del Ryuichi anterior, el Ryuichi real estaba, como mínimo, reflexionando adecuadamente sobre sus errores. Al ver esto, Makoto le dio una mirada de sorpresa que parecía decir. Mierda, ¿hablas en serio? Sabiendo lo que significaba su mirada, Ryuichi le resopló molesto. Hombre, ¿realmente ha cambiado, no? Quiero decir, eres tan inteligente que los profesores nunca dicen nada, e incluso si tienes una mala actitud en clase, te las arreglarías para salirte con la tuya si obtuvieras buenas calificaciones en los exámenes. Lo mismo va para ti, ¿no? Sí, pero no me duermo en clase. TCH. Ciertamente tenía un punto. Makoto nunca antes se había quedado dormido durante la clase. Era reservado para ligar con mujeres, por lo que no estaba también particularmente en malas aguas. Hombre, qué sueño nostálgico. Era un recuerdo de una noche apasionada con una hermosa mujer con la que se cruzó hace un tiempo mientras paseaba por la noche. Una viuda que se hacía llamar Saki. Ryuichi no la había visto desde entonces, pero una mujer tan hermosa como ella seguramente ya se habría vuelto a casar y formar una familia feliz. Ah, ahora lo recuerdo. Saki es la mujer que se parece a Shizuna. Tanto Shizuna como Saki le devolvieron expresiones encantadas cuando él las abrazó, y sus gestos se parecían mucho a los de los demás. Ahora que lo esperaba, sus apariencias también eran bastante similares. No me digas que en realidad son madre e hija. Sin embargo, descartó el pensamiento y se rió, pensando. No, no hay manera. Dormiste muy profundamente, ¿verdad, Shishido-kun? Sí, fue a... ¿Qué? ¿Por qué me miras con la boca abierta? Fue porque de repente había encontrado a Shizuna justo a su lado como si fuera una cuestión de rutina. A menos que todavía estuviera medio dormido, podría haber jurado que Shizuna no había estado a su lado mientras hablaba con Makoto. Eso significaba que de alguna manera había llegado al lado de Ryuichi sin que él lo supiera, apartó un poco la silla para poner algo de distancia entre ellos. Sé que estoy equivocado por acercarme a ti sin previo aviso, pero tienes que actuar tan asustado de mí. No tengo miedo ni nada. Solo pensé que eras espeluznante. Eso es aún peor. Su fuerte voz sacudió su mente somnolienta, haciendo que Ryuichi frunciera el ceño. ¿En serio, qué pasó entre ustedes dos? ¿Por qué de repente están tan cerca el uno del otro? Supongo que se podría decir que pasaron muchas cosas entre él y yo. ¿Y qué son esas cosas? ¿HMM? M. Cállate tú. Mantén tu nariz fuera de esto. Ryuichi hizo un gesto de despedida con la mano mientras Makoto se reía mientras los dejaba a los dos. Makoto era realmente un fanático de cualquier cosa interesante que sucediera a su alrededor, lo que lo hizo particularmente curioso acerca de los cambios de Ryuichi, para consternación de Ryuichi. Ryuichi también desconfiaba de la chica que estaba a su lado, porque nunca sabía cuándo podría dejar que algo se le saliera de la boca. ¿Entonces? ¿Necesitas algo de mí? No, no tenía ningún negocio en particular. Solo quería hablar contigo. ¿Eso no está permitido? No, está bien. Hubiera sido fácil para Ryuichi rechazarla por ser una molestia, pero no quería entristecerla, y tampoco quería que todos lo vieran como grosero. Tal vez recupere sus recuerdos y lo había vuelto un poco más tímido que antes, o tal vez simplemente había cambiado de opinión. ¿Te preocupa que surjan rumores? Seguramente tú tampoco las querrías, ¿verdad? HMM, bueno, realmente no nos importa, ¿verdad, chicas? Con eso, Shizuna dirigió su atención a sus amigos. Las chicas, con las que solo había hablado probablemente hace un rato cuando regresaba del baño, agitaron sus manos enérgicamente cuando los ojos de Ryuichi se volvieron hacia ellas. Aparentemente, su encuentro ese día había producido resultados positivos. Y... De repente, Ryuichi sintió una mirada y giró la cabeza para ver a Soei, el amigo de la infancia de Shizuna, mirándolo fijamente. Cuando sus miradas se encontraron, él rápidamente desvió la mirada, pero pareció que el hecho de que Ryuichi le estuviera hablando a Shizuna de esa manera estaba pesando en su mente. Y a... ¿es Soei-kun? Sí. No parece muy feliz de verte hablando con alguien como yo. Y me pregunto por qué. Todo lo que estoy haciendo es tener una conversación normal y regular contigo. Ryuichi sabía por qué. Fue porque había un puñado de personas que sabían cómo era ella antes y no podían aceptar esta nueva realidad. Pero en cualquier caso, miró en secreto el rostro de Shizuna sin que ella lo notara. En el manga, siempre sonreía cuando miraba a Soei. Sin embargo, la mirada en el rostro de Shizuna cuando miraba a Soei ahora parecía ser una mezcla de resignación y decepción. Correcto. Shishido-kun. ¿Sí? ¿Podemos intercambiar información de contacto? Y así, Shizuna se acercó un paso más a Ryuichi. Shizuna se acercó un paso más a Ryuichi.